Música Estamos celebrando la edición 22 del ciclo rosa, el ciclo rosa es un espacio de encuentro, de conversación y de diálogo acerca de las narrativas que desde el cine y el audiovisual presentan, historias, luchas de derechos y reivindicaciones de las comunidades LGBTIQ+, en Colombia y en el mundo. Música Este año tendremos una programación audiovisual y cinematográfica muy amplia que está integrada por Muestra Nacional e Internacional, el programa Furia, un foco dedicado al cineasta Jorge Cadena y estrenos nacionales e internacionales. En el 2023 la llevaremos a cabo del 9 de junio al 16 de julio y tendremos exposiciones como Genia en la Sala E, La Toma Rosa en la Galería, Los Diálogos Ciclo Rosa, el componente académico y tradicional e histórico del ciclo. También tendremos el cine y yo en colaboración con El Tiempo y con la invitada especial Daniela Maldonado, una activista de la población trans en Bogotá y en Colombia. Realizaremos el laboratorio Cuerpo Cyborg Tecnogénero entre la Cinemateca de Bogotá y el Castillo de las Artes en el barrio Santa Fe. Y por último tendremos lecturas de película, una actividad muy especial en la Biblioteca de la Cinemateca. Este año vamos a realizar por segunda vez La Toma Rosa. La Toma Rosa es un espacio que abrimos en la Galería de la Cinemateca de Bogotá para resignificar los espacios expositivos en Bogotá y en nuestra Cinemateca para que colectivos, asociaciones y organizaciones civiles que trabajan en pro alrededor o integrado por personas de las comunidades LGBTIQ+, puedan presentar actos artísticos que integren el performance, la música, el teatro, el video, la música y que alrededor de estas juntanzas y de sus propuestas artísticas públicos vengan a dialogar y a encontrarse con sus propuestas artísticas. Esta programación la llevaremos a cabo durante cuatro fines de semana, comenzando el 9 de junio y se realizará los jueves, viernes y sábados durante cuatro fines de semana. Así que los invitamos a toda la programación de películas del Ciclo Rosa en la Cinemateca de Bogotá. Cine, música, series, libros, teatro, artes plásticas, gastronomía, todo el mundo de la cultura y el entretenimiento aquí en El Tiempo. Suscríbase al canal de YouTube de El Tiempo, que además es gratis, y le mandamos notificaciones de nuevos videos. ¡Gracias!